Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Qué cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas carita Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te habría tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te humilles ante ese gran amor Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Que llores y te humilles ante ese gran amor Gracias por ver el video